La necesidad de hacer un ajuste a la estrategia de la lucha antidrogas por todos los eventos que se vienen en la región, pues Honduras no es ajeno a todos los problemas de crimen organizado. La verdad fueron muy receptivos y entendieron la inquietud del señor presidente y se prometieron en apoyar y en revisar. La actual estrategia se va a nombrar un equipo de trabajo que el señor presidente designará en Honduras quienes lo integrarán para reunirse con personeros de la DEA para revisar estas líneas de trabajo y mejorar nuestra operatividad en la región.